De jueves a sábado, de 8 a 12 pm, estás en medio de la zona dance Lo mejor de la música dance mezclada por los mejores DJs del país Solo voy a hacer en JXJ, en vivo JXJ, radio, DJ Neo Tú te las tiras de muy machito, chiqui de machito no tienes nada Chiqui de machito no tienes nada ¡Ay! ¡Vivirte! Puro movimiento de cadera negra Sí, sí, sí Tú te las tiras de muy machito, y de machito no tienes nada Tú te las tiras de muy gallito, y de gallito no tienes nada Tú te las tiras de peleonero, y de peleonero no tienes nada Tú te las tiras de mujeriego, y de mujeriego no tienes nada Tú te las tiras de macho men, y de macho men no tienes na Tú te las tiras de muy hombrecito, y de hombrecito no tienes na Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Puro movimiento en cadera, de las mujeres Y el que sigue enterrada, se las tira de machito, y es don Ramón Tú te las tiras de muy hombrecito, y de musiquito no tienes na Tú te las tiras de tarolero, y de tarolero no tienes na Tú te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes na Tú te las tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes na Tú te las tiras de muy guirista, y de guirista no tienes na Tú te las tiras de muy bajista, y de bajista no tienes na Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Tú te las tiras de brindas, tú te las tiras de brindas El machito, y de machito lo puedes dar Estás en medio de la sol, en medio de la sol, danza Yeah, yeah Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas DJ Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a mirarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí y al Nazareno Aquí y al Nazareno Aquí y al Nazareno Estás en medio de la zona Estás en medio de la zona Dance Y aquí y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo cañuelito blanco Y el ruso de tus cabellos Carmen, y el ruso de tus cabellos Y el ruso de tus cabellos Carmen, mi morrenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval banantillero En mi teoscrito Estás en medio de la zona Y el universo Dance La Jefe Estás en medio de la zona ¡Gracias! 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 Yo me dice el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comerlo Yo te me pones tu moño mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el titurón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Y esta va para Todos los gorditos ¿Cómo te digo? Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y para colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y para colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si un placer lo pómelo Y hoy me pones tus manos mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me falque el chicharrón Esta es la Zona Clans De YXX Radio Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llene el final de mis notas En el baile produce a corota Con mi ritmo de gay con mi amera Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero 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 Para Nuevo Laredo y Monterrey ¡Bailen mi cumbia! Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes Tú de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes Tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Esta es la zona de la iglesia Radio Muñeca Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te cortas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te cortas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué No sé por qué Tú te cortas así, esquiva ¿Por qué? Porque Tú te cortas así, esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva ¿Por qué, por qué, no te cuantas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Sí, muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Te siento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornada en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué, no te cuantas en esquiva ¿Por qué, por qué, no te cuantas en esquiva? No sé por qué, no te cuantas en esquiva Esquiva, 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 esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva No sé por qué, no te cuantas en esquiva Pásenme, pásenme, pásenme Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpar de un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpar de un cariño Que no me sabe amar YXJ Radio Ay, de la bruta, caramba 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 Ahí viene la bruta, caramba Por el caminito Ahí viene la bruta, caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruta, caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que la bruta, caramba Van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato Vamos a casarla Con un beso y un garabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Ay, de la bruta, caramba Ay, de la puta, caramba Esta es la zona De YXX Radio Yo le regalo a mi novia Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Muda Dale o que en mi emisario Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Muda Dale o que en mi emisario Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y nos cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y nos cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Rezale con devoción Este es el Santo Mayor Rezale con devoción Este es el Santo Patrón Llévalo en tu pecho El escapulario 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 Llévalo en tu pecho La imagen de San Muda Daleo Este es el Patrón Mayor Con devoción Con devoción Mamacita Con devoción Yo le regalo a mi novia Un buen escapulario Con la imagen de San Muda Daleo que es mi emisario Yo le regalo a mi novia Un buen escapulario Con la imagen de San Muda Daleo que es mi emisario Pa' que no dé Que rezale los miércoles Y nos cobille de las necesidades Pa' que no dé Que rezale los miércoles Y nos cobille de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Rézale con devoción Que este es el Santo Mayor Rézale con devoción Que este es el Santo Patrón Llévalo en tu pecho 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 Esta es la zona de DJX Radio Tonta Porque quieres que me quiera Que me quiera Y ya no quieres que me salve Tonta Tonta Con la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y yo no te canses Tú te lo buscaste Y ella dice Deja de quejarte Tonta Porque quieres que me quiera Que me quiera Y ya no quieres ni besarte Tonta Tonta Con la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te canses Tú te lo buscaste Y ella dice Deja de quejarte Dijo no te canses Deja de quejarte Tonta Deja de quejarte Y ella dice Y ella dice Y yo ya no la aguanto Y sea no de quejarte Y ella dice Así que La radio Gracias por ver el video.